Este viernes de 10 de noviembre la selección peruana enfrentará la ida del repechaje por un cupo al mundial de Rusia 2018 frente a la selección de Nueva Zelanda. Es por esto que en la nota retro de hoy repasamos la última clasificación de Perú a una Copa del Mundo. Fue un 6 de septiembre de 1981. La selección peruana consiguió clasificar a la Copa del Mundo España 1982 tras conseguir un empate a cero ante Uruguay. Fue una época espectacular donde se competía sin complejos y había jugadores en aquella época, el 81, Maradona, Sico, quienes logramos una distinción. También éramos 10 es que teníamos un promedio de 20 goles por año, 20 goles por año. Por más que hoy que se diga el ritmo, los ritmos han cambiado. Los ritmos cambian, pero el talento, el administrar la pelota es un tema de técnica, no es un tema de velocidad. Más de 45.000 hinchas presentes en el Estadio Nacional de Lima atestiguaron la mayor felicidad mundialista del pueblo peruano. Ya en la disputa de la cita ecuménica, Perú coincidió en el mismo grupo con Camerún, Italia y Polonia. En el primer encuentro, empate a cero ante el equipo africano. Todos pensábamos que teníamos todos los elementos como para ser el gran mundial. Sabemos lo que significa esta maravillosa fiesta. Luego, empate 1 a 1 con Italia, que a la postre obtendría el título con los jugadores más destacados de la competencia. Y frente a Polonia, la caída de 5 goles a 1 le puso sello final a la aventura peruana en el Mundial de España. Y cuando un equipo no maneja concepto de bloques, de disciplina táctica y juega por instinto, es hasta normal que te golen con un equipo que tiene formación europea y el fútbol europeo es en función, en base de conceptos. Jugar con y sin la pelota y nosotros acostumbrados a jugar solamente con la pelota, jugar poco, sin ella, dar ventajas en marca. Y en la suma, pues todo eso es parte de un concepto táctico que es el que te ayuda a tener control del juego. Si no tienes control del juego, vas a estar siempre más cerca de perder que de ganar.